¡Hola! ¡Están muy bien y bienvenidos a un nuevo video! ¿Tu perro ha hecho esto sí o sí? O sea, es muy, muy común que los perros hagan esto Que se persigan su cola Es muy, muy, muy probable que si tienes un perro hace esto O sea, una vez en su vida ha hecho esto Todos los depredadores persiguen su cola por casi las mismas razones Los perros lo hacen porque están aburridos Y solo quieren entretenerse con algo Especialmente si son cachorritos Pero hay veces que los perros lo hacen a propósito Si el dueño les presta demasiada atención cuando lo hacen O sea, en ese caso los perros solo lo harán para llamar la atención Literal, el perro está haciendo eso Y tú estás comiendo y tú como de que ¡Ay, qué lindo se ve! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Qué bonito! Eso es llamarse la atención así 100% Sin embargo, en ocasiones de este comportamiento Puede ser una señal de alarma Si tu perro lo hace seguido y se muerde Puede ser porque está teniendo una dolencia O un parásito en su colis Lo curioso es que ciertas razas ya tienen la genética que influye en esta tendencia Ciertas razas como los pastores alemán o los terrier Son más propensos a hacerlo Sobre todo cuando están aburridos y frustrados Normalmente cuando les avientan la pelota y no la cachen Es como de que jugar a que la cachen Pero en realidad no la van a cachar porque solo estás bromeando Pero entonces el perro se frustra y empieza a dar vueltas con su cola No sé si se han dado cuenta cuando pasa estos juegos Los perros, hay algunos perros que se hacen eso Porque se frustran de no tener la pelota en su boca Un comportamiento repetido les proporciona una recompensa psicológica Que les ayuda a reducir la sensación de estrés y de frustración En estos casos, este comportamiento puede estar reflejando Que el perro sufre una dolencia mental llamada desorden canino compulsivo Un dato curioso es que los investigadores han encontrado muchas, muchas similitudes Entre este problema canino y el trastorno obsesivo compulsivo El TOC, pero de humanos Ambos comparten unas mismas causas biológicas Por eso muchos científicos estudian a los perros Para poder entender el origen del trastorno obsesivo compulsivo en el humano Porque son casi los mismos Nada más tú lo hacen perros y otros en humanos El TOC, el de los humanos, es como un trastorno obsesivo por mantener todo limpio O creer que hiciste algo que en realidad nunca pasó Por ejemplo, no puedes estar, no puedes tocar las manijas O no puedes estar pasando sin tú tocarlo con las manos Entonces, eso es casi similar a lo que pueden llegar a tener los perros Pero eso ya es como a otro nivel Si tu perro solamente hace esto, pero muy rara vez Eso es normal Porque o quiere llamarte la atención O porque está aburrido O porque se frustró por algo Pero si lo hace más seguido Puede tener un paradito O puede tener ese trastorno Muchos no lo creen Pero nosotros nos parecemos mucho a los perros Y los perros se parecen mucho a nosotros Es por eso que es como nuestro amigo fiel Porque tenemos cosas que es casi igual La verdad, o sea, no somos perros Ni ellos son humanos Pero sí tenemos similitudes Como es que venimos de los homo sapiens sapiens Entonces aquí obviamente denle like, comentario y suscríbanse Nos vemos muy muy pronto Chao Chao Chao